Buenos días, hoy vamos a hacer un Bloody Mary. Para ello necesitamos medio litro de zumo de tomate, necesitamos 100 de bosca, entre 80 y 100 de zumo de limón, un poquito de sal, una puntita de pimienta, necesitamos un poquito de tabasco, como media cucharadita, más o menos, y dos cucharaditas de salsa perry, una y dos. Todo listo, cerramos y lo ponemos 10 segundos a 3.